Para ti, Chachacuy, cuánto te amo Chachacuy, la tierra del Edén, Chachacuy, la tierra del Edén Sus paisajes son una hermosura, sus mujeres son una lindura Excelente clima para ti, si visitas a mi Chachacuy Sé que te quedas viviendo aquí, conocida tierra del turismo Por eso son todos bienvenidos, el calor humano habita aquí Si visitas a mi Chachacuy Bienvenidos al futuro Tierra de paz y amor Sus veredas son preciosas, como las voy a olvidar Sus corregimientos son, llenos de paz y amor Chachacuy, cuánto te amo, cómo te voy a olvidar Chachacuy, cuánto te amo, cómo te voy a olvidar Música San Antonio, la Cruz, el Condur, Casabuy, Sánchez, el Común La Pratera, Robles, la Moravia, la Victoria, Cerca, la Tebaida Palmas alto, palmas bajo están, ubicados en nuestro lugar Música Es donde se encuentra nuestro cerro, el Condur Desde donde podemos observar, nuestro hermoso municipio Chachacuy, cuánto te amamos Música Sus veredas son preciosas, como las voy a olvidar Sus corregimientos son, llenos de paz y amor Chachacuy, cuánto te amo, cómo te voy a olvidar Chachacuy, cuánto te amo, cómo te voy a olvidar Música